Escuchen cosas paranormales ¿Estás preparado con tu escoba? Y si yo como como un huerto me sale de tirar un escobazo los matos ¡Los rematos! Hola amigos ¿Qué tal? Hola amigos ¿Qué tal? Yo soy Victoria Vicente y ustedes Como dice mi amigo José Delgado nos encontramos en el lugar donde las papas queman Y les contamos Estamos aquí en el lugar donde todos estaban esperando Si se recuerdan yo una vez hice una historia donde mi mami salía Igual aquí les voy a dejar la historia para que ustedes visualicen y se hagan memoria Entonces quiere decir que anda bravo ese desgraciado Ya que mañana le hago casa no te preocupes que yo quiero conocerla Mi mami se va a pelear con el diablo ya Ya pues mi mami dice mi hija yo ya no le tengo miedo Y le digo ¿Qué le va a tener miedo? Ya no sé Bueno así que nos encontramos aquí en este lugar Y así que enfóquenme a camarógrafo Ya Enfóquenme acá también Y así donde pasan esas actividades Que son media media transfugosas Enfóquenme también aquí a mi modelo a mi compañía Que me digan a ver Modela Modela Y yo perreo sola Ya no sé Ya no sé Bueno amigos el primer relato les voy a contar Eso nos contó mi abuela y yo les voy a contar a ustedes Resulta de que en este Eran la noche las 3 de la madrugada físicamente Y ella este Escuchó un sonido O sea un grito De escalofriante se puede decir Que venía de por allá Enfóquenme a camarógrafo eso Ya Amigos lo curioso es que Ustedes ven por allá No hay nada Absolutamente nada Solo son clara y fauna y así No existen personas Y imagínense Y lo curioso es que No hay personas Que puedan gritar así Entonces que va a gritar así Obviamente son las cosas malas Y es ahora Este Nos han dicho que Las cosas malas a partir De las 3 de la madrugada Es donde salen cosas malas Por decirlo así Ya Entonces A ver el segundo relato Cuanto es el segundo relato? A ver Les voy a contar mi segundo relato Yo fui víctima De las cosas extra paranormales Por decirlo así Ya Es bien carne propia A ver bueno les cuento Bueno Nosotros siempre venimos a visitar a mi abuelita Para acá Y bueno Ese día todos habíamos venido adelante Mis tías Mi mami Mis primos Y yo me voy a quedar lo último Entonces resulta que bueno Yo venía caminando de lo más tranquila Cuando en eso Ya este Venía por la mata de vango Por donde se escuchen cosas Entonces Yo venía caminando Cuando yo sentía así Así al lado mío Súper cerquita Que caminaban Que se escuchaban las hojas secas Así como los pasos Como cuando caminan así Qué miedo Obviamente Pero obviamente Como uno dice Que si uno le tiene más miedo Más apariencias le hacen Entonces yo lo No sé Me relajé Lo tomé de lo más tranquila Y eso se escucha Más o menos en un trayectito largo Desde la mata de mango Hasta terminar una mata de mamé Y caí hacia allá Por favor enfoque la mata En el trayecto Se va a hacer caminando Ya entonces Es feo De verdad que es feo Uno lo siente Y lo dice Porque lo ha vivido Claro Sí Esa ha sido mi experiencia Además cuéntale que no hay que hacerle caso Sí Que no hay que hacerle caso Qué pasa Qué pasa con si le haces caso Dicen que Más apariencia le hacen Uno siempre tiene que andar con Dios Así es verdad Siempre la fe Sí es verdad Oigan qué pasó ese niño Se cayó 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 Oye Sí se cayó Lo que pasa es que está resbaloso amigos Párate Párate para ver tú la nalga Bueno amigos Les cuento que aquí vemos lo tapado Qué será Vamos a ver Ey Qué pasó Uhhh Este es el don de Mickey Este es el don de perrea Este es el fantasmita perrea Bueno amigos Les cuento que aquí les vamos a mostrar el trayecto De que tú viviste ¿Verdad? Empieza aquí Esta es la marcha de Mamey Desde aquí es donde uno Hasta aquí uno escucha a los pasos Todo eso Que uno siente con la violencia ¿No? Todo eso es entre ellos Todo eso es entre ellos Cámara rápida Cámara rápida Aquí hay un encanto Hay un encanto Entonces por eso No Oreja Oreja Oro Oro Los dientes Tú también lo viste ¿Verdad María? ¿Cuánto es el tiempo de antes? ¿Cuánto es el tiempo de antes que se escuchaba una? ¿Cuánto es el tiempo de antes que se escuchaba una? ¿Cuánto es el tiempo de antes que se escuchaba una? ¿Ya te estáis teniendo? Sí Una vaca que comía verdecita y todo el mundo cogerse la vaca Mi papi dice ya me la voy a coger Que ese paso está buenísimo Todo el mundo cogerse Llegamos allá arriba No había nada ¿Ya? En el campo no había nada Y abajo la casa que se parecía Bueno amigos y eso fue todo por lo que pudieron oír Así que si el video te gustó no te olvides de suscribirte activar la noticia Goodbye Goodbye Goodbye